John, otra victoria. ¿Qué piensas sobre la victoria? Hoy llegamos y jugamos una buena defensa. Hicimos la rotación bien y creo que hoy fue un gran esfuerzo para todos los equipos. ¿Cómo se siente en el juego? Me siente bien. Jugamos una buena defensa. La defensa es buena y cuando la defensa es buena, jugamos como uno de los mejores equipos de Rosario. ¿Qué piensas de la victoria con tu amigo Davis? Me encanta jugar contra Davis. Es muy competitivo. He conocido a él por un año. Me encanta jugar contra él. Espero que haya ganado.